Tenerte, tenerte después Con su mano, vaya Lizón Un avoc, Major Te tengo miedo de verte, de verte otra vez Los ojos de la noche son tan claros que en la sombra reconozco que no están. Los ojos de la noche son tan claros que en la sombra reconozco que no están. Y en la luz que la garganta lleva un plomo que busco al que su sangre regará. Y en la luz que en la garganta lleva un plomo que busco al que su sangre regará. Después de este mar reconozco sin miedo en los ojos, sin teneridad poder aburrudo, poder negro, no blanco. Sin fusiles, que importa el silencio. Muertos sin combate, después de Urabá. Sin fusiles, que importa el silencio. Muertos sin combate, después de Urabá. Bananos y oro, ¿a dónde van? Y muriendo cobertes sin madurar. Bananos y oro, ¿a dónde van? Y muriendo cobertes sin madurar. Mi piel, con una extrama venganza. Busca la esperanza de allá de Urabá. Y entonces, pondré aquí bandera, barras y merena, después de Urabá. Y entonces viejita, pondré en tu bandera, la paz que es tan bella después de grabar. Y entonces viejita, pondré en tu bandera, la paz que es tan bella después de grabar. La paz que es tan bella después de grabar. La paz que es tan bella después de grabar. La paz que es tan bella después de grabar. La paz que es tan bella después de grabar.